Bien, ahora sí pasamos al pronóstico del tiempo. Lamentablemente no tenemos buenas temperaturas para este fin de semana. Qué lástima, ¿no? Sí, no, lástima porque no va a poder hacer ningún tipo de actividad pactada. Va a estar para dormir. Sí, 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 porque encima hay probabilidad de chubascos para ambos días. No hay esperanza de que salga el sol entonces. No creo más por lo que nos pasó el día de hoy, que estuvo todo el día horrible, con mucho frío, viento. Así que este fin de semana no va a tener buenas temperaturas, pero bueno, vamos a pasar a conocer en detalle lo que va a suceder este fin de semana. Para el día sábado 28 de septiembre, el cielo estará parcialmente nublado. La máxima será de 16 grados y la mínima de 6 grados. El viento será del sureste a 15 kilómetros en la hora. Fresco, con poco cambio de temperatura. Para el día sábado 28, reiteramos, máxima 16 y mínima 6 grados. Para el día domingo 29 de septiembre, el cielo estará parcialmente nublado, con probabilidad de chubascos. La máxima será de 17 grados y la mínima de 4 grados. El viento será del este al sureste a 20 kilómetros en la hora. Frío, atemplado, con poco cambio de temperatura. Reiteramos, la máxima será de 17 grados y la mínima 4. Bien, y antes de despedirnos de esta edición central de Canal 6 Noticias, como hacemos habitualmente, conocemos lo que va a suceder el día lunes con respecto a las instituciones. Tenemos un nuevo institucional, en este caso va a venir de la mano de la Asociación de Celiacos de Punta Alta. Y vamos a estar hablando con la titular, quien es Nelly Amoyano. Bien, y antes de despedirnos, vamos a comentar que por un olvido mío en el día de ayer, no comenté un feliz día para todos los empleados de comercio. Espero que hayan pasado un excelente día y hayan disfrutado de su día a sueto. Como lo habíamos planteado a través de una nota que habíamos realizado con Cristian Rodríguez, desde la Asociación de Empleados de Comercio se iban a percatar que se tomara en cuenta este a sueto en todos los comercios. Y como no hubo un tipo de conflicto, entonces felicitamos a todos aquellos que hicieron cumplir la ley. Un día muy merecido, además. Exactamente, por todo el trabajo que realizan habitualmente. También desde la UCIAPA, a través de un mail de Canal 6 Noticias, también enviaron sus saludos cordiales a todos los empleados de comercio. Bien, gracias, y pasamos a saluditos. Ah, hay, hay para hoy. Sí, sí, hay, hay. Vamos a mandar un saludo primero a Juan Manuel Garay, que es un nuevo televidente de Canal 6 Noticias. También le mandamos un saludo a Gustavo Cañete, que se estuvo comunicando conmigo a través de Facebook. Hubo un buen feedback en el cual él siempre trataba de tirar críticas constructivas para poder hacer progresar a Canal 6 Noticias y a Airevisión en sí. Así que le mandamos un saludo a Gustavo Cañete. También tenemos saluditos para Paula Pejuán. Y también le mandamos un saludo a Alexis. Y no solamente eso, sino que también recordamos que Alex es un chico que estuvo mandando un mail a través de Canal 6 Noticias para comentar que está buscando a su perrito Caniche Toy. Lo único que le solicitamos es que nos mande una foto para que podamos ayudar con su búsqueda y de esta manera también podamos ser parte de que se pueda lograr finalmente el encuentro con su mascota. Hablamos de que tiene solamente 14 años. Un chico chico. Sí, esperemos que la gente se solidarice y pueda entregar al Caniche Toy perteneciente a este chico. También vamos a mandar un saludo a toda la gente de Villa Arias y de Villa del Mar que cada vez que tengo tiempo tengo amigos allá que paso por ahí. Siempre nos saludan porque son los televidentes más grandes que tenemos en Canal 6 Noticias. Y agradecemos su compañía, obviamente, del otro lado. Bien, nosotros nos despedimos y nos reencontramos el día lunes en nuestra primera edición a las 15 horas. Que tengan un excelente fin de semana a pesar de las condiciones climáticas. ¡Gracias!